América se quedaría sin Rubén Zambuesa, a pesar de que existe un ofrecimiento para que juegue dos años más con las águilas, el jugador prefiere escuchar otras ofertas más jugosas, aunque de dientes para afuera asegura que le gustaría permanecer en la institución a su crema. Sí, he escuchado muchos rumores que me iba, que me quedo, que me voy a Tijuana, a Monterrey, sinceramente todavía no sé nada, sí que estamos en plática con la directiva por mi contrato, está un poco difícil la situación, esa es la realidad, pero hasta que no esté todo dicho, todavía no hay nada. Seguir acá, sí, seguramente seguir acá, pero te digo, a veces los deseos no se cumplen, a veces sí, la idea es poder seguir, ojalá se pueda dar y si no, bueno, ver qué es lo que pasa, pero mientras tanto hay que pensar en la guía. Monterrey es uno de los clubes que quiere a Zambuesa, pero no a cualquier precio, no estaría dispuesto a dar a Dorland Pavón por el argentino. No, son todos rumores, oposiciones nada más, la directiva se está encargando de hacer las negociaciones, y ahora que se mueva el mercado de pase veremos qué es lo que nosotros necesitamos, es un jugador que obvio que nos interesa, pero siempre que la directiva pueda hacerlo y que a nosotros nos convenga lo haremos, si no nos quedaremos con lo que tenemos o buscaremos otra alternativa, pero yo tengo entendido de parte de mi directiva que el cambio directo Pavón-Zambuesa no es, Pavón me parece que vale más por edad, por goles, entonces ese cambio es solamente un rumor de la prensa, o únicamente que la directiva me haya dicho otra cosa, pero yo hablo todos los días con ellos, tenemos un diálogo constante y ese cambio no es cierto. Después, que nosotros estamos interesados en el jugador, sí, pero que sale Dorland por él no es cierto.